Este muchacho, ¿cómo se llama? Manuel María Castillo, Politécnico, aquí en San Francisco de Macorís. Adelante, Vladi. Sí, muchísimas gracias a ustedes en el estudio. Iniciamos esta cobertura total de estas elecciones, cargada de muchas expectativas en nuestro país. Unas elecciones en medio de una pandemia, y donde los dominicanos en el día de hoy tendrán el compromiso de ejercer su derecho al voto, el derecho de la democracia para elegir quién será el próximo mandatario de la República Dominicana por los próximos cuatro años, y elegir quiénes serán los nuevos senadores y diputados. En esta cobertura, iniciando a temprana hora, ya estamos aquí en uno de los centros más populares de San Francisco de Macorís. Nos encontramos en el Liceo Manuel María Castillo, donde hay que decir que en este centro educativo de media, o Politécnico Manuel María Castillo, se encuentran instalados alrededor de siete colegios electorales. Están instalados siete colegios electorales, el colegio 291, el colegio 301, el 298, el 306, el colegio 285, el 310 y el 299. Como vemos las imágenes en estos momentos, se preparan, se encuentran en el proceso ya de instalación de los colegios electorales de estos siete, donde en total, en este colegio, en este Politécnico Manuel María Castillo, están habilitados unos 2.090 electores, de acuerdo al padrón, destinados para ejercer su derecho al sufragio. Hay que decir que observamos como los delegados, los sustitutos del secretario, vocales, se encuentran en estos momentos colocando en las paredes, dentro de los centros de votaciones, algunos afiches ya alusivos justamente a educar a los votantes en el día de hoy, sobre todo con lo que será el cuidado en esta pandemia y las medidas que se han tomado el protocolo que ha establecido justamente en el día de hoy la Junta Central Electoral. Observamos como el presidente instruye justamente al segundo vocal, al primer vocal, para colocar ya parte de esas indicaciones que orientarán a los votantes en el día de hoy a ejercer el voto en esta contienda de la democracia para todos los dominicanos. Muchas expectativas en lo que pueda ocurrir en el día de hoy. Vamos a ver, don Rafael, sabemos que está un poquito apretado, ¿verdad?, que está iniciando el proceso. ¿Cómo se siente en el día de hoy? Bueno, nos sentimos bien, con energía para iniciar. Estamos todavía organizando porque realmente es a las 7 que inicia verdaderamente ya el certamen, pero por ahora estamos organizando para iniciar. ¿Cuáles son las expectativas para los dominicanos en el día de hoy? Bueno, la expectativa es que quisiéramos que todos lleguen aquí para que hoy elijan su presidente y elijan su senador diputado como debe de ser y como Dios manda, que vengan todos a votar para que podamos elegir nuestro nuevo presidente o el que esté, quien sea, pero que sí podamos seguir viviendo una democracia como debe de ser representativa en nuestro país. Pero sobre todo protegido, ¿verdad? Y protegido todos con el protocolo como debe de ser. Vamos a votar todo para que nadie se haya infectado. Bueno, ahí está. Mantener un protocolo, ¿correcto? Hemos observado también a nuestras llegadas aquí algunas cajas de mascarillas, guantes, creo que también hay por ahí. Ya las boletas se encuentran. Y esto es parte de lo que se está viviendo a esta hora temprana de la mañana en este colegio electoral del Politécnico Manuel María Castillo aquí en San Francisco de Macorís. Seguimos porque nos encontramos en vivo en esta cobertura total iniciando tempranito visitando los siete puestos de votaciones o colegios que han sido instalados. Parte de lo que le decía, mírenlo aquí, del protocolo sanitario para recintos y colegios electorales que ha planteado o ha implementado la Junta Central Electoral. Observamos por aquí unas imágenes ilustradas con lo que son manitas limpias, desinfectantes. Aquí también el número 2 al momento de instalación de los funcionarios del colegio en presencia de los delegados políticos que allí estuvieron. Extraerán las valijas, el kit, higienización, que es lo más importante. Observamos aquí también una imagen ilustrada con mascarilla y gel también. Y aquí está el secretario, el primer vocal, el presidente, también todo utilizando mascarillas y guantes. Es parte de lo que se ha planteado, repito, en el día de hoy en este protocolo y en medio de esta pandemia del COVID-19 mientras continúan en parte, ¿verdad?, de las instalaciones, de las cabinas de votaciones, de los podiums, de las urnas también para que todo transcurra en calma en el día de hoy en esta contienda electoral, este proceso de la democracia de todos los dominicanos. Así iniciamos en esta cobertura total y continuaremos durante todo el día para llevarle todo lo que pueda ocurrir desde el politécnico Manuel María Castillo donde, repito, estarán habilitados para ejercer el sufragio dos mil noventa electores. En esta cobertura total es todo por el momento. Vuelvo con ustedes.